Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El sector empresarial cerró filas con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a quien demandó ir a fondo en los cambios que necesita el país. En la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, convocada por Raúl y Jorge Ferraiz, el sector privado definió así las prioridades del país. Creo que es momento de que México deje de sangrar, es momento de que nuestros niños tengan mejores oportunidades de vida. Creo que es momento de que México se convierta en una nación próspera y poderosa. Hoy queremos alcanzar un objetivo, el seguir tratando de encontrar un proyecto de nación que sea común a todos los mexicanos. Para avanzar hacia ese objetivo, los hombres de negocios plantearon una agenda de cinco puntos básicos. Competitividad, bienestar social, transparencia y combate a la corrupción, seguridad y justicia y educación. Gerardo Gutiérrez Candiani insistió en la necesidad de avanzar en la aprobación de las reformas hacendaria laboral y energética para alcanzar tasas de crecimiento de 6% y generar un millón de empleos en promedio anual. Y el gran reto es estructural, pasar del estancamiento estabilizador al crecimiento sostenido con prosperidad para todos los mexicanos. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, advirtió que mientras la economía no crezca a tasas más elevadas, va a ser muy difícil reducir la pobreza. El crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la pobreza de manera sostenible. Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, propuso crear el Consejo Nacional por la Ética y la Providad Nacional para combatir la corrupción. No podemos disminuir la desigualdad si no disminuimos a la par la corrupción. Claudio X. González Guajardo, presidente de Fundación Televisa, demandó al presidente electo que recupere la rectoría del Estado en Educación. Con el arreglo político corporativo actual no es posible abordar las transformaciones necesarias. El Estado tiene que recuperar el volante, el acelerador y el freno en la materia. Para ello cuenta, señor presidente electo, con nuestro apoyo. A la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, asistieron Alejandro Valenzuela, director de Grupo Financiero Banorte ICSE, Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, María Asunción Arámburu Zavala, integrante del Consejo de Administración de Grupo Modelo, Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda, Héctor Rangel Domene, director de NAFIN y Bancomext, Luis Orbañanos, presidente del Consejo de Administración de Casas Geo, Héctor Slim, director general de Telmex, Miguel Alemán Magnani, presidente ejecutivo de Interjet, Joel Suárez, director general de Gruma, Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, Jacqueline Peshar, directora del Instituto Federal de Acceso a la Información y Leonardo Valdés Urita, presidente del Instituto Federal Electoral, entre otras personalidades. Jorge Ramos, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.